Por su parte, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó al gobierno de Israel de intentar hacer una limpieza étnica en Franja de Gaza y pidió respetar los derechos humanos del pueblo de Palestina. Los palestinos que están siendo privados de su libertad, independencia y derechos humanos, están actuando en defensa propia ante un ataque y como un intento de limpieza étnica. Sobre este tema en específico, Estados Unidos expresó su malestar por estas recientes declaraciones del primer ministro turco en condena a la ofensiva del régimen israelí contra la Franja de Gaza. Déjame decir que parte de la retórica extremadamente dura procedentes de Turquía no las consideramos útil en lo absoluto. Y por supuesto, no estamos de acuerdo con algunas de estas extremas declaraciones que han estado viniendo de ellos, y hemos hecho saber nuestras opiniones a los turcos.